¡Hola amigos! ¿Cómo están? Es un placer hablar así, no que no. Amiguitos por lo que son increíbles, el día de hoy les voy a enseñar cómo diferenciar unos jeans Abercrombie original de unos chafas o de algún tipo de clon. Antes de comenzar el video les voy a dejar de tarea cuál creen ustedes que sea el falso y cuál creen que sea el original. Dejalo en los comentarios, tienes chance a que empiece el intro del video. ¿Cuál crees que sea el falso y cuál crees que sea el original? La pregunta del millón de dólares que ella dice amigues, vamos a dirigirme. Ya se me está pegando lo malandro, me estoy volviendo chaca, es oficial amiguitos, discúlpenme, es para mí una gran decepción venirles a hablar como chaca. Y el falso es... Este amiguitos, el que tiene el asqueroso venado con polio. Para mi desgracia donde yo vivo aquí en Toluca no existe ninguna tienda donde puedes comprar algunos jeans Abercrombie. A excepción de algunas outlet o directamente en la página en línea. Esta marcada ropa no es muy barata que digamos, yo creo que los precios se la van dando con Zara un poco. Puedes llegar a ser inclusive un poco más caro, obviamente la ropa original. Esto es fundamental amiguitos, la mezclilla a simple vista se ve cuando la mezclilla es una mezclilla buena porque es una mezclilla que está gruesa. Esta es bastante, o sea no está tan tan delgada, sin embargo cuando tocas esta pues se siente la diferencia abismal que existe entre los dos tipos de mezclilla. Esta es una mezclilla muchísimo más gruesa que esta, por lo tanto pues es más resistente y nos va a durar muchísimo más. Ahora mucho ojo amiguitos, quiero que pongan atención en el evento que vemos en esta ocasión. A diferencia del original, este no lo tiene, pero es indiferente. Hay algunos jeans originales que pueden llegar a tener este, pero viene hecho de mejor forma, no como este se está un poco deforme. Tal parece ser que viene de un linaje de venados deformes. Pero el original no lo tiene, este dice Abercrombie Fitch y vienen pues normalmente con la fecha en la que se fundó la compañía de ropa que es en 1892 si no me estoy equivocando. Con estos jeans ya llevo bastante tiempo, con estos llevo, creo que más o menos van a la par, pero estos pues se han ido desgastando muchísimo más rápido que estos. Podemos ver que hasta viene de muy mala calidad, la verdad es que se está como destruyendo y se puede ver perfectamente bien. Vean, chequen ese detalle que tiene aquí, esto ya está como destruyendo, pues es como mala calidad. Inclusive viene igual a la misma fecha, 1892, estoy bien amiguitos. Viene como si fuera, hagan de cuenta, un cacho de cartón, así como que lo cortaron y lo cosieron encima del pantalón. Ojo, quiero que vean esto, el bordado que viene en la parte de atrás, donde nosotros introducimos el cinturón. Este es el original, fíjense como viene bien hecho, a comparación del chafita que quiero que vean como viene. Unos simples puntitos para que se vea como de afuera chido. Este se ve chido de afuera y se ve increíble por dentro, vean este acabado que tiene. Sin embargo, este se ve bastante piratón, esto no creo que les vaya a durar mucho amiguitos. Y afuera pues delgatazo, pero por dentro se puede ver que no es así. Ojo amigos, aquí es donde muchos van a entrar en shock, así es, mis pantalones eran de por diosero. Están todos rotos horriblemente mal. La gente por lo regular piensa que entre más estampado venga, como más bordados detalles como esto que ven aquí. ¿Creen que son como originales o no sé qué les pasa por su cabellita? Esto también que dice Vergrumby. El original no lo trae. Puede ser que llegasen a encontrar algunos modelos que son originales que pueden contar con cosas como esta. Pero vienen bien, no como esto, fíjense, el bordado no está como corrido. No está como que bien rellenado al 100% las letras. No sé si me entienden. No vienen bien rellenas, vamos a decirlo. Este pantalón que es el chafita es de cierre, pero este es de botón. Este es de, sí, como de botones. Puedes encontrar algún original con cierre, claro, sin ningún problema. Pero quiero que vean la calidad de este botón a comparación del otro. Dice Vergrumby claramente. Y este no, este viene únicamente, dice Vergrumby. Ahí no se alcanza a ver perfectamente bien. Pero observen, observen el reverso. Viene con este cachito como de piel. El botón. Esto. Y está súper rígido. Aparte el botón se ve súper bien hecho. Es inclusive muchísimo más grueso que el otro. Y observen este. Este es del Piraterone, amiguitos. Aquí tenemos el venado. El botón es bastante chico. Se siente, sí, se siente medio chafita. Y atrás no podemos observar ese pedacito como de piel que tiene. Observen, este es el chafita, no lo tiene. Y este es el original. Que si lo tiene, amiguitos. Aquí es cuando se ve que las cosas están bien hechas. Inclusive, sí tienen más o menos una dimensión de la mezclilla como es. Observen. Sí se ve inclusive un poquito más delgada esta del chafa. Y de esta se ve bastante bien. Está rígido, como les digo. En este caso podemos observar que viene el nombre. Vienen las iniciales de Abercrombie. No se alcanza a ver bien. Pero ahí viene. Quiero que los vean a diferencia del chafita. Que inclusive se ve como que más delgadito el metal de este material. Y este no. Vean la diferencia. Este es el original. Y este es el chafita. Ahí están, amiguitos. Vamos a ponernos más juntitos. Chequen como se ve como delgadito ese del chafita. Y este se ve como que más macizo. Ok. Observen. Se le ve su cuello exageradamente gordo. Porque es un alce con sobrepeso. Sin embargo, este no es el caso. Claro que sí lo puedes llegar a tener el alce. Pero no todos los jeans son iguales. Hay que tener eso en cuenta. Aquí podemos ver igual. En el original aquí viene Abercrombie. Peach. Y la fecha en la que se estableció este pues. Esta marca ropa. 1892. Y viene bien hecho. Viene bien bordado. No viene como de esta cosa. No viene como de lado ni nada. Nada raro. Las letras vienen perfectamente bien definidas. Y no hay ningún problema. Ok. Esto pues es por comprar piratería, amiguitos. No compren con el alce con polio. Las etiquetas que vienen por dentro también son fundamentales. Estas son del chafita. Muchas veces las marcas chafitas suelen atascarlo de letras. Con esta tipografía que está bastante extraña. Para hacernos como creer que en realidad son originales. Pero no es ese, amiguitos. Menos es más. Observen. Este es el original. Aquí podemos apreciar. Esa etiqueta curiosa que viene al reverso de la bolsa de nuestro pantalón. También nos puede dar el apañe. Pero no lo es. Para empezar por estas cositas de metal que tiene aquí. Observen. No vienen grabadas absolutamente con nada. Solo tienen esa extraña circunferencia. Que a comparación del original ni siquiera trae esta como etiqueta. Que dice el material de donde viene y esto. No viene amiguitos. Inclusive observen este terminado que tiene aquí. La bolsa viene super bien hecha, super bien reforzada. Y estas partes de metal si vienen grabadas con la fecha en la que se estableció. Pues la marca 1892. Entonces eso también comprueba la originalidad de nuestras prendas. Observen. Aquí viene 1892. Y en el chafita no viene nada. Viene esta circunferencia del demonio. Vienen estas etiquetas. Hechas también de como de telita. Ya saben. Los cuidados que hay que tener con las prendas siempre. Vienen en este tipo de etiquetitas. No en estas amiguitos. El dato más contundente. Pues obviamente cuando la ropa viene bien hecha se nota. Y vamos a hacer el original. Viene hecho de esta forma. Viene bien hecho. Esto es garantía de que nos puede durar una vida completa. Quiero que observen aquí como vienen las costuras completamente seguidas y bien hechas. Vean. Cosa que el chafita pues no lo tiene. Observen. Estas costuras están super, super, super mal hechas. ¿Por qué? Porque al estar tan separadas no nos da la resistencia que nos puede brindar este. Sencillo, amigos. Observen. Bien hecho, reforzado. Todo esto. Mal hecho. Este hilo está super delgado. Y este está super separado. Cosa que pues no sabemos cuánto nos va a durar. Seguramente no nos va a durar tanto como el original, amiguitos. Esto sería todo, amiguitos. Según yo, pues estas son las cosas más sencillas de identificar en un pantalón. Ya las hablamos. Sencillo, amiguitos. Rápido. Inconfundible. No recuerden. Recuerden tener en cuenta todo lo que vimos ahorita. Y, amiguitos. Este pantalón de Pordio Cero. Así quedan. Así quedan. Aunque crean que da el gatazo por estas babosadas que vienen aquí. No, amiguitos. Compren siempre lo original. No por andar payaseando. La verdad es que lo original siempre sale mejor. Digo, comprar alguna cosa clon o chafa no es un pecado. No es que esté en contra. Pero pues nunca nada mejor que lo original, ¿verdad? Yo soy Víctor Caballero. Amiguitos. Y nos estaremos viendo próximamente con más videos de ropa y cosas sexys. Para damas y caballeros. Más para caballeros. Pero a las damas les sirve sin ningún problema. Para los jeans de mujer es básicamente lo mismo. Van a poder encontrar estas cosas que les hablé de aquí. Vean. Esto está muy, 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 muy chafita. Y esto se ve súper guay. Entonces, amiguitos. Yo soy Víctor Caballero. Nos estaremos viendo próximamente. Ya lo repetí. Les. Espero que les haya encantado este video. No olvides dejarme tu like, suscribirte y compartir el video si fue de tu agrado. Para que todas las personas sepan cuáles son las ventajas, las desventajas. Y cómo identificar unos originales de unos falsos. Nos vemos, amiguitos. Yo soy Víctor Caballero. Hasta la próxima. ¿Por qué hablo así? Vean mis manotas. Se ven rojas. No sé por qué se ven escurizamente rojas. Nos vemos.